Ah, vale, vale Déjenme empezar esto para explicarles algo Por cierto, ¿les gusta la nueva... Eh... Portada, por así decirlo, de estos videos Con... La foto de Lita A mí me gusta Verán He pasado el juego por segunda vez Sí Y déjenme ver, ¿estos qué son las frames? Ah, vale, esto lo conseguí En combates link Y... Te lo dan a lo que consigues mil puntos Eh... Ahora les digo algo sobre los combates link Miren lo que conseguí Ataque S, aturdir S O sea que es súper dopada Frame phantom El lens... Eh... Sí, el lens dark Eh... Lo he estado aprovechando un poco Y... La battery... Chaos Dando como resultado ¡Santo Dios! Miren esas balas Esta pistola es súper poderosa A ver... ¿Qué rayos? Te encoges, te encoges Te encoges, te encog No, no me gusta el dark Maldita sea No deje, pobre tenko Vale Eh... Al pasar el juego por segunda vez No sé si habrá sido por el modo hard O... Porque ya tengo el árbol solar Que me dieron la batería y la frame al mismo tiempo Eh... Justo después... De esta escena Verán, ya se las pondré Debo partir Carmila fue sacrificada por mí No Le maté yo El conch jugó con ella Y se convirtió en una banshee inmortal Su alma desesperada está dentro de mí ahora Con la dark madre Debo hallar el método de salvarla Adiós, Jango No te preocupes, Jango Este cuerpo no durará mucho Un idiota podrá morirse por ella Ah, la verdad Conseguida frame Phantom De Dark Goon Conseguida battery Chaos De Dark Goon Conseguida granada de Rising Sun De Solar Goon LOL Vale Eh... Ahora que vieron eso Quisiera ir hacia la Torre Azul Celeste Si no me... Si, vale, por aquí Porque quiero que vean Que ya tengo todos los emblemas Excepto el de la luna Que me lo darán cuando llegue Torre Azul Celeste Esto Oh si, la última vez no vine con él Jango Esta es la Torre Azul Celeste La leyenda del protector De la reina de luna El Silver... El Silver White Knight Que mató a los demonios Se dice que tuvo lugar aquí El caballero es llamado El Guardián Lunar Y también el Guardián de Espada Bueno, decidan Si le van a llamar El Guardián Lunar O el Guardián de la Espada No sé cómo Dicen que la espada sigue aquí En lo alto de la torre Muchos caballeros han muerto En esta torre Buscando la espada No puedo creer que aquí También está integrado En Instracan Este sitio parece estar Repleto de Undead ¿Quieres entrar aún así? Me la pelan los Undeads Y... Oh si, miren Esa es una luna Joven aventurero Ha llegado el momento Esta será la última prueba Que te doy Conseguido Luna Emblem Escala la torre ¿Dónde te espero? Espero con ansias Al momento de verte Sí Siete Fucking Emblemas Ah bueno Miren Antes de subir Iba a explicarles algo Sobre el combate en conexión ¿Verdad? Me lo dieron después De mil puntos Pero estuve haciendo Unas pruebas Y hubo una vez Que tuve un fallo De conexión Y se me borró La partida ¿Saben? Pensaba que No me podría pasar Pero Yo tengo Tuve una forma perfecta De retar eso Verán Tengo Algunos save states Unos actualizados Y uno no tanto Que Bueno eso Si antes de meterse En cualquier cosa Por conexión Guarden su partida Con un save state Y la tendrán Segura Ya ven Después de haber dicho eso Miren esto Tengo 33 Granadas De bomb Que Lo conseguí Vamos Fue una barbaridad Tuve que Hacer Nueve Sí Nueve mil Nuevecientos noventa y nueve Puntos En la cosa de conexión Y fue horrible Me tardé un montón Aunque va ¿Qué más da? Una vez que haces eso Se libera El Limitador Por así decirlo De las granadas Y podrías tenerlo El noventa y nueve Como cualquier objeto Aquí les paso una foto Bien Ya que vieron esa foto Voy a Empezar por aquí Solamente haré un piso Y lo demás Les mostraré la cima Porque Esto No quiero pasar La torre completa Mientras estoy grabando F 02 Flur 2 A ver Oh Santo Dios La Darkoon es OP Bien Aquí está la puerta No Pero A los monstruos que ya son dark No les hace pero ni cosquillas Tiene lógica Tiene lógica Así que Ya ven Voy a tener que andar con el sol Más que nada Aunque la Darkoon Me encanta Veamos Queen No De hecho Lastro No quiero estar aquí tardándome Tanto Para recargar Bien Aquí en la torre azul celeste No vale para nada Demonios Hielo No vale para nada Esquivar a los monstruos Tienen que matarlos Uno de ellos tendrá la llave Para seguir al siguiente piso Déjenme ver si lo encuentro Y no me tomo tanto Vemos Oh si Yo tengo este emblema Sosteniendo el luna emblem Y se abre la puerta Consiguer nada Un rey sin subir Igual Y te van dando cosas Para que avances Con más Facilidad Aquí que se supone que hay Un mimic Claro que sí Porque no estaba detrás de una puerta Eh ¿Qué demonios? Eh Por aquí supongo Espero que luego no se me olvide Donde es la puerta Ah Ah una manzana Ya me había hecho ilusiones Eh No Solamente traen cosas útiles Estas Estas cosas con emblemas Al menos hasta el último piso Ya ven Eh Quiero hacer este Piso Así que por favor No se pongan muy tacaños conmigo Un dance No 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 Vale Llave Blocks Z La llave siempre la tendrá un monstruo No estará escondida en un cofre Ni nada parecido Y si hicieron un piso aquí Ya los hicieron todos Porque es la misma temática Siempre Usada la XK Piso 3 Vale Vale Voy a cortar hasta que llegue hasta el Piso final Porque si no Ya ven Vale Estoy en el piso 12 Y Trap Esta es la tercera trampa Que ya me sale Y Para desactivar la trampa Vale Eh Si no mal recuerdo Solamente son Eh Donde está mi DC World Master Si Y si no mal recuerdo Son solo 3 Hostia Casi me violan Eso me pasa por poner esto En En Hard También eso Me quedaron 2 Eh Como iba diciendo Por lo general son 3 trampas Y ya te dejan Hasta el final Así que Veamos si no tengo tan mala memoria Eh 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 Oh si Eh Vale Todas estas puertas Selladas de aquí Son frames Voy a empezar por Lear Que me das Conseguí de frame Phalanx Eh Phalanx Phalanx Ataque ese Aturdir ese Igual que la Darkoon Eh Sobra decir Que todos los frames Aquí son Dorados Y Super potentes Así que Voy a recogerlos Está teniendo el Sol Embren Conseguí de frame Dragoon Del Sol Algún A ver ¿Cuál eres tú Dragoon? Pues la versión mejorada Del Crusader Dorado y todo De hecho voy a ponerlo Con la batería Eh Esta Ya quitar la granada Y ponerla del Sol Dios Que hermosa se ve Vale Está teniendo el Flame Embren Conseguida frame Samurai Eh Frame Samurai Ataque ese Aturdir nada Pero es Básicamente lo que hice ahora Para matar a los pulpos Con la espada Aquí hay Otras puertas más Sosteniendo el Frost Embren Bien Más frames Con seguida frame Calamity De solo algún Por cierto ¿Qué eres? Calamity Hostia Es una metralleta Solamente lo voy a dejar apretado Y es Wow Y con unas balas enormes Bien Bien Dame No me lo voy a quitar Un momento No importa Ya se pasará Se teniendo el Dark Emblem ¿Qué me das aquí? Conseguida frame Stalker De solo algún Saben Yo pensaba que aquí estaba La Alguna parte De la Dark Goon Pero A ver Stalker Eres Ataque Se Ah ya se te ha quejado Este es el Disparo Teledirigido Ahora no hace nada Porque no hay monstruos Pero si hubiera un monstruo La bala Lo perseguiría ¿Saben? Alguna vez lo probé Con Zabat En Ciudad Sol Y aunque lo persigan Realmente nunca le dan Es algo súper Troll Conseguida frame Tempest De la zona Eso me suena Que es una De esas giratorias Tempest Disparo 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 Me encanta su color Dorado Voy a tener la Dragoon Ah pero No ha terminado Eh si Voy a tener la Dragoon Para estrenarla Eh Ok demonios Me voy a poner La Dragoon A ver si le hago Algo con esto Eh Lente No batería Batería si Si no No hace nada Except Aún falta el jefe Silver y White Knight Eh Ustedes pueden subir La torre Aún sin Tener todos los emblemas Pero Si no tienen Todos los emblemas Nunca les saldrá Eh Silver y White Knight Y pues nunca pelearán Con él Algo curioso De la torre Es que Cada vez que la sube Aumenta por lo menos Creo que Creo yo que son De tres pisos En tres pisos Por ejemplo Ahorita subí Hasta el nivel Doce Pero la próxima vez Que lo suba Será hasta el nivel Quince Luego al dieciocho Y así Sucesivamente Hasta el piso Noventa y nueve Que Si pasan Totalmente Esta torre Eh El premio final Que les darán Será Una batería La batería Más Aquerosamente Difícil De conseguir En todo juego Por esa mecánica De tener que subir La torre Cada tres pisos Eh La batería Es Infinity Como su nombre Lo dice Eh Tendrás energía Infinita Siempre Siempre Pero bueno Yo realmente La busco Para completar La colección De la solar Gun Ya ven Espera What Espera un momento Voy a dejar Que se me pase El lago Un momentito Eh Supongo que ya Está bien Vale Ah vale Con esto Subo al techo Con el símbolo De la luna Y Vamos allá Si Un caballero plateado Silver y white knight Bien hecho Joven aventurero Soy guardián lunar Un espíritu Sombra de un desconocido Soldado y protector De la luna Y Y tú Y tú Que has viajado Tan lejos También desganado El derecho De ser llamado Guerrero Pero el guerrero No habla con palabras Sino con espada Demuestra tu barabura Eh Amigo Yo no tengo espada Yo soy Pistolero TESTING BATTLE TESTING BATTLE Eh vale Te hago daño Con esto Si La dragón Hace un huevo de daño Estúpido Ay no 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 Qué rayos Es esto Las estatuas Me disparan Eh Si Las estatuas Estas Me disparan Vamos Estupideces Ah Ya ven Estúpido No te escudes Yo soy Escudero Y Escudero Yo soy Escudero No Yo soy Pistolero Maldita sea No Ay Saben que Se me acaba de ocurrir Algo muy gracioso ¿Dónde Estás Tú ¿Dónde ¿Dónde Estás? ¿Dónde Estás? ¡Vamos! ¿Cómo Sin lag Te ganaré? De hecho Sí Porque Está De hecho Sí Porque La dragón Hace un huevo De daño Te me colo Por atrás No Soy Demasiado Rápido Ay no Otra vez No Please Ven Esas son Las estratos Me disparan La Porquería De antes Demonios Aunque No hacen Tanto daño Uh Hijo de No De hecho No me hace falta Ha cambiado Su propiedad Cambiaste Tu propiedad Estoy dando Su escudo Oh Sí Demonios Este tipo Es el guerrero Definitivo Así que Tendré Que Estar Cambiando De propiedad Junto Con Él Rápido ¿Dónde Estás? Estoy seguro Que estabas Más Arriba Ah Que Estás Dragón Y Una De No De hecho Yo me voy a poner El sol Dispara Animal Vale Hace buen daño También la dragón Tengo las balas Del tamaño De la dragón Así que Debo hacer Bastante Daño De la dragón No cambies De propiedad Animal Ah Perfecto Para finalizar El combate Sin lag Hostias Toma 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 De hecho Si lo mato Me subirá de nivel El lente Pobre Y rango S Holy Shit Ya veo Fuiste tú quien Liberamos Pelia Garm De la oscuridad Te doy las gracias Por salvar A mis amigos Ah Vale Con eso De que eran Guardianes Ya ven Por tus ganas Corre el sangre De niño Lunar Y de solar También Dado tu linaje Parece que es digno De mi De mi señor Tus señores Joven soldado Toma mi espada Oh no 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 si Conseguido Guardian Frame de solar Si la primera vez Que lo derrotas Te dará Una frame Ya veo Has doblegado Legendario Guardian Quizás haya Sobre Quizás haya Sobrepasado A tu padre Ringo Yango Volvamos Al terreno Que el sol Y la luna Te acompañen Ay si que me ha subido De nivel El lens Pues vendré A framear Los lens Aquí Cada vez Que subo A la torre Jejeje De hecho voy a acelerar Esto Vamos Más rápido Déjenme ponerme Una batería Más normal Para que vean Algo Que quiero Explicarles El tipo Me acaba De dar Una frame ¿Dónde estás? Guardian 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 Estúpido Guardian ¿Qué estás? Ataque B No tiene El guardián De espada No es igual Que cualquier Frame de espada Que se encuentren Por ahí Verán Este es un disparo Pero Esta frame Yo nunca La uso Hasta conseguir La infinity Porque Miren Esta borrada Dispara Gasta un huevo De energía Lo bueno Es que uno Puede Después de estar Me voy a poner El astro Para mostrarles Para que no se me Gaste la energía Mientras muestro Verán Ustedes pueden Hacer esto A ver Que no se ve Vamos Ven Pueden controlar La distancia Lo que pasa Es que hay veces Que no se ve Por mi emulador Y tal Y allá Estaría Golpeando Atraviesa Las paredes Lo que es Perfecto Para violarse A esa bata Cuando vayan A pelear Con él Pues vale No alargo Más esto Solamente Pongo esto Aquí Me encanta Más Esta Solar Con sus Partes Doradas Y Luego Buscaré Más Frames Y tal Y Terminaré Terminaré El código Del Trigger No puedo Guardar Aquí Bueno Mientras salgo Les diré Que Hasta aquí Lo dejo Hasta pronto